Esta partida económica supone incrementar el presupuesto un 8% respecto al curso pasado 2019-2020 y un 47% respecto del curso 2018-2019. Este programa tiene la finalidad de salvaguardar el derecho de las niñas y de los niños a la educación, ayudando a las familias más vulnerables de nuestro municipio a hacer frente a los gastos de comedor y de compra de material escolar. El equipo de gobierno tiene el compromiso de que todas las familias que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria no se queden fuera del programa por falta de dinero. Y para alcanzar este objetivo, un año más, hemos tenido que ampliar el presupuesto, en este caso con 37.000 euros, reuniendo así el crédito necesario para atender toda la demanda. A través de este programa de becas, el Ayuntamiento adelanta a las familias el dinero para que puedan hacer frente a los gastos relacionados con la compra de material escolar y con el comedor. Más adelante, el consistorio recupera parte del dinero porque todos los niños y niñas becadas tienen la obligación de solicitar la beca del Gobierno vasco y marcar en la documentación que el ingreso se ha realizado al Ayuntamiento. Dentro del apartado de becas para sufragar la compra de libros de texto y material escolar, hemos recibido 218 solicitudes, de las cuales han sido denegadas 22, porque las unidades familiares excedían los ingresos económicos fijados a las bases de la convocatoria, porque no han presentado toda la documentación requerida o porque han desistido de la beca. Finalmente, han sido aprobadas 196 solicitudes, 22 más respecto del curso pasado. En este caso, les entregamos un vale a cada niño o cada niña becada que pueden emplear para pagar el material escolar en su propio centro escolar o en una librería. Y el coste económico de este programa asciende a 19.600 euros. Por otra parte, la convocatoria para sufragar el comedor escolar ha recibido un total de 220 solicitudes, siendo denegadas 21 por los mismos motivos, porque las unidades familiares superaban el importe económico de los ingresos establecidos por el Ayuntamiento en la convocatoria, porque no han presentado toda la documentación requerida o porque han desistido de la solicitud. Finalmente, han sido aprobadas 199,18 más que en el curso pasado. Y de esta forma, la Administración local invierte 195.110 euros para que las familias puedan acceder a este servicio. Así, garantizamos un año más, como hemos dicho, que todas las familias que cumplen los requisitos de la convocatoria tengan acceso a la beca.